Muy bien, vamos a hacer la configuración de un dispositivo 300 desde cero, desde el administrador de Simatic, crearemos un nuevo proyecto, le daremos un nombre, por ejemplo, en este caso el automata que tenemos es un 3142DP, un modelo compacto, iríamos a insertar nuevo objeto y seleccionaríamos un Simatic 300, ahí por ejemplo le podemos dar un nombre, pues por ejemplo 314C2DP, o equipo de planta, o fusiladora, o molino, o lo que tocara en su momento, doble clic, iríamos a la configuración del hardware, y ahí en el panel de la derecha iríamos navegando por los distintos dispositivos, en este caso nos vamos al Simatic 300, lo primero que tenemos es insertar el perfil, y después localizaríamos la CPU, la CPU debe coincidir exactamente con el modelo real que tengáis, porque si no va a dar problemas después de configuración, en mi caso tengo una 314, este modelo, el 6CG03, con la versión de firmware 2, en principio, si no es correcto la versión de firmware, o bien se puede arrastrar, o si no, simplemente si os ponéis donde está en verde, pues haciendo doble clic, pues cargará la CPU. En este caso, como es una CPU que tiene un dispositivo Profibus, pues me preguntará si quiero crear una, insertar una nueva red Profibus, como no voy a hacer nada por el bus de comunicaciones, simplemente no lo conecto. Como vemos es una CPU compacta, que tiene 24 entradas y 16 salidas, 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, un módulo de contaje y un módulo de posicionamiento. Además, en mi caso, tengo un módulo de entradas digitales, habría que buscar la referencia exacta, es un SM322, poniéndolo ahí en buscar, te aparecerán los dispositivos disponibles, es uno de 8 entradas en continua de 2 amperios y es el BF01, es decir, este que está ahí, pues ahí tendríamos siempre debajo, tenemos la referencia, el BF01, con doble clic, se nos va a la posición que toca. Ya que estamos aquí en la parte de CPU, puedo irme con doble clic a editarle las propiedades y ya le puedo, por ejemplo, especificar las marcas de ciclo, si las voy a utilizar y en qué bit van a estar, por defecto estarían en el bit 0, estos son los relojes de pulsos, de un segundo, dos segundos, de medio segundo y por ejemplo las vamos a poner en la marca 255. También podríamos especificar la remanencia, si quiero marcar remanentes, por defecto me va a coger las primeras 16 son remanentes y los temporizadores y contadores, también si quisiera especificar cuáles quiero que sean remanentes, pues también lo configuraría ahí. En principio, por una configuración básica, esto es suficiente, una vez que lo tenga hecho, pues siempre guardar y compilar. Y ya que estoy conectado directamente al PLC, lo que voy a hacer es cargarle esta configuración en el PLC. Lo puedo hacer directamente desde aquí o desde la pantalla del administrador. En este caso lo vamos a hacer directamente desde aquí y me da un error. ¿Por qué? Me está dando un error porque una vez más se me olvidó configurar el interfaz de comunicación sin configurar, no sabe el programa por donde se tiene que comunicar con el PLC. Bueno, pues nos iremos al apartado de herramientas y nos vamos a ajuste el interfaz. Ahí vemos que por defecto tenía ninguno y como estoy utilizando un cable MT-IN, vamos a seleccionar PES Adapter Auto, con lo que él se va a autoajustar. Muy bien. Una vez que le hemos cargado, le hemos especificado por qué interfaz va a establecer la comunicación, voy a probar de nuevo la carga. Me dice el módulo de destino y aquí tenemos una ventana en la que me muestra, me está diciendo, me está indicando cuál es el equipo de destino. En este caso es este equipo con la dirección de MPI 2 y con mostrar voy a ver todas las estaciones que tenga accesibles a través de este interfaz. En este caso normalmente como es una interfaz MPI y no hay ninguna red de este tipo puesta, pues solamente me va a aparecer un PLC. Si tuviésemos una interfaz Ethernet, ahí me aparecerían todos los PLCs que puedan estar conectados a esa interfaz. Tendría que seleccionar el adecuado. En este caso, como estamos por MPI, selecciono ese y le diríamos Aceptar. Me da un aviso, ya que el automata está en run, de que tiene que pasarlo a stop para cargarle la nueva configuración. Y después hacer un rearranque completo. Si te ha ido bien, los leds del automata, pues quedarán todos en verde, con lo cual, y tampoco hemos recibido ningún aviso de error, con lo cual entendemos que la carga ha sido correcta. Por la parte del hardware, aquí ya habríamos terminado y ahora si quisiéramos hacerle cualquier tipo de programación, pues nos iríamos al automata, nos iríamos al apartado de bloques. Y ahí ya tendríamos por defecto creado el OB1. Podríamos especificarle que quiero que sea en COG. Y ya en el OB1, pues podríamos proceder a hacer un programa simplemente que compruebe, vamos a comprobar que está todo correcto. En este automata compacto las direcciones que tenemos por defecto son las entradas E, los BY 124, 125 y 126. Pues por ejemplo, con la E 124.0 vamos a hacer que se active la A 124.0. Muy bien. Hecho eso, se lo cargamos. Me da un aviso que ya existe el OB1, se lo vamos a sobreescribir. Y ya funciona correctamente, vamos a ponerle la monitorización. Y vemos ahí que cuando activo la entrada 124.0 se me activa correctamente la salida 124.0. Si estamos conectados al PLC a la hora de hacer la configuración, me puede ser muy práctico el descargarme la configuración que tiene el equipo. Por ejemplo, me iría entonces a Simactic 300, me iría a la apartada de hardware y desde ahí seleccionaría Cargar en PG. Me pregunta en qué ejemplo lo quiero guardar, en qué archivo o en qué proyecto lo quiero guardar. Estando conectado al PLC le diría a mostrar. Me aparecería la estación a la que estoy conectado en principio por cable MPI y entonces lo que me va a hacer es descargar, sin yo especificarle la versión de CPU, sin especificarle lo que está ahí configurado, me va a descargar la configuración hardware que tiene el PLC directamente en mi proyecto. Sin necesidad de editársela yo de forma manual. Si estamos conectados al PLC siempre podemos acceder a la información del módulo donde van a aparecer los últimos errores, las características, la versión de CPU a la que estuviéramos conectado. Desde el principio, ahora estoy accediendo al módulo en modo online. Esta ventanita azul o esta nubecita azul me indica que estoy conectado en tiempo real al automata y en caso de que tuviera algún error siempre tendremos que venir al automata a ver en el buffer de diagnóstico cuál ha podido ser la causa del error que haya provocado. Entonces, si me ha faltado un módulo o he hecho alguna operación incorrecta que impide que el automata pase a ROOM, normalmente en esta ventana es donde voy a ver cuáles son las causas que lo han provocado. También puedo ver otras propiedades, como puede ser la versión del firmware que tenga el automata instalado, cómo está la configuración del reloj, las características de la CPU, cuáles son los OBS que va a admitir esta CPU, etc. El estado de la memoria, también podría hacer un diagnóstico hardware y acceder al equipo online, por ejemplo. En este caso, como tiene lo que le acabamos de cargar justamente, pues no es que tenga mayor importancia, pero cuando a lo mejor te conectes a un PLC que no tengas claro qué modelo es, desde aquí puedes ver cómo está y qué es lo que tiene configurado. Porque puedes acceder a todas las configuraciones, ver las direcciones de entradas y salidas, ver cómo está configurado, si hay alguna alarma en los módulos de contagio o en algún módulo de entradas y salidas o lo que sea.